Gloria, gloria, gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios, aleluya, 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 gracias Padre, gracias Hijo, gracias Pico Santo, amén, y amén, gloria a Dios, aleluya. Saludos a todos los presentes, los oyentes del programa, la voz de salvación con la paz del Señor Jesucristo, amén, aquí estamos oyentes, hablando la palabra de Dios para la salvación de nuestras almas, amén, hablando de nuestro Señor Jesucristo, el Salvador del mundo, amén, gloria al Señor, aleluya, y estaremos también orando por todos los que han venido enfermos, porque el Evangelio es poder de Dios, amén, amén, el Evangelio es salvación y sanidad, amén, la señal de la salvación es que va a haber sanidad, donde se predica el Evangelio del Señor Jesús, gloria al Señor, el Señor Jesús dice, y por todo el mundo predica el Evangelio a toda criatura, el que creyera y fiera bautizado será salvo, más el que no creyera será condenado, dos lugares para el hombre, para que escoja, porque Dios deja al hombre a libre de bedrío, luego dice, estas señales seguirán a los que creen señales, en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán, es el Evangelio que predicaba Pablo, el Evangelio que predicaba el Señor Jesucristo, y el Evangelio que predicamos aquí en la iglesia, apente, costa la cosecha, amén, ahora sí, vamos ahora un momentito, lanzo manos para Dios y a tus ojos, el Señor Jesucristo dice, pedir y se os dará, buscar y hallaréis y amar y se os haría, todo lo que pidas en oración al Padre, yo lo voy a hacer, dice, para que el nombre del Padre sea glorificado en el Hijo, amén, oremos, comienzo así, gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 todos orando, todos orando, da gloria a Dios, da gloria a Dios, cierre tus ojos, da gloria a Dios, da gloria a Dios, aleluya, 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 míranos con piedad, con misericordia, Señor, Dios de Abraham, de Isá, de Jacob, gracias Señor por esta oportunidad que nos das, para orar a ti, Señor, en este lugar de la iglesia Pentecostal, la cosecha iglesia que tú revelaste Señor Dios mío, para predicar este evangelio, Señor con señales similares, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios bendice a todos los que has traído a tu casa oración, bendícelo Señor, te arama bendición y vida eterna, aleluya y si alguno ha venido enfermo, sándalo Señor, si alguno ha venido Señor al eterno sin trabajo, dale un trabajo Señor mi Dios, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya gracias Señor, te damos gracias Señor, divierta Señor, todas las almas que están con brujerías, con hechicerías aquí en todo lugar Señor, bendice todo el lugar donde se está realizando la campaña de hoy día miércoles, guerra contra todas las brujerías, hechicerías como ya fue, me da sin curar divierta las almas Señor de toda brujería de todo hechicería y reprendo demonios reprendo espíritu de hechicería salgan demonios salgan demonios salgan en el nombre de Jesús gracias Padre gracias Hijo gracias Pintu Santo amén todo bien, amén Señor Jesús gloria a Dios aleluya, también asiento siéntese los hermanos y hermanas que se encuentran en la casa de Dios iglesia Péntagos hasta la cosecha sean bienvenidos todos a la casa de Dios amén y vamos a tener en continuación el coro de jóvenes hermanos que trae especiales para alabar a Dios amén pasen los hermanos jóvenes gloria al Señor quedamos alabando aquí demos gracias al Señor demos gracias demos gracias por su amor demos gracias al Señor demos gracias por su amor con la mañana alabanzas a Cristo el Salvador y tu hermano porque no canta las alabanzas a Cristo el Salvador y tu amigo porque no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador y tu oyente porque no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador amén gloria a Dios